Hola, ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cuidando la salud holística, una mente positiva, unas emociones en sanación, cuidando los alimentos, los movimientos, todo para estar en una salud plena. Soy Cristina y me da muchísimo gusto compartir la energía. Gracias por sus comentarios, por sus sugerencias. Te recuerdo que tengo Instagram, así como también tengo el otro canal en YouTube de Tarot Cuántico, donde comparto interactivos de tarot semanalmente. Rápidamente vamos a platicar acerca de la glándula pineal. No se han hecho creer que la glándula pineal se calcifica, se endurece, se petrifica y pues queda inservible dentro de nosotros. Esas son mentiras que no debemos de creer. La glándula pineal está ahí y siempre funciona. Claro, va a funcionar mejor si nosotros ponemos nuestro granito de arena para que funcione mejor y cómo va a funcionar mejor esta glándula pineal, cuidando nuestra alimentación, dejando los aluminios, dejando el flúor, hacer ciertos cambios, meditar, hacer ejercicios de respiración, hacer todo lo que comentamos aquí en el canal para elevar nuestra energía, nuestra frecuencia, practicar yoga también. O si no te gusta practicar yoga, simplemente con que hagas los ejercicios de respiración, los ejercicios de meditación, la visualización, visualizar una esfera blanca. Eso nos ayuda a activar la glándula pineal. La energía viene desde abajo. Ya hemos hablado aquí en el canal acerca de los chakras. Son siete chakras y la energía va de abajo hacia arriba. Abajo está el bajo astral y a partir del cuarto chakra, el corazón, empieza el alto astral. Si yo estoy viviendo en el bajo astral, dejándome llevar por las emociones negativas, comiendo súper mal, con mucho materialismo, con los placeres mundanos, no voy a poder conectar con las energías sutiles. Debo de hacer cambios en mis hábitos, en mi vida, en mi forma de pensar, en mi manera de gestionar mis emociones, para que esa energía empiece a subir y se quiten los bloqueos energéticos. ¿Y dónde se dan los bloqueos energéticos? Pues en los chakras. Así la energía empieza a subir hasta que llega la energía al tercer ojo y de ahí al supraconsciente, al chakra coronilla. La glándula pineal corresponde al sexto chakra, sahas rara. Y estarlo trabajando nos abre el tercer ojo y cuando conectamos, activamos la glándula pineal, nos vamos a volver más sensitivos, más intuitivos, más perceptivos. Vamos a poder ver esas energías sutiles como entidades del mundo espiritual que ya trascendieron, familiares que ya trascendieron. Vamos a poder conectar con inteligencias de otros mundos, los extraterrestres, los seres multidimensionales y vamos a percibir muchísimo, vamos a tener sueños lúcidos, vamos a poder tener sueños más claros, que nos vienen a dejar mensajes. Vamos a poder conectar con esos seres del mundo espiritual que ya trascendieron porque a lo mejor necesitan luz o necesitan venir a dejarnos un mensaje que nos va a ayudar en nuestro día a día para tener un poco de paz y poder seguir con tranquilidad. Trabajen la glándula pineal, no se crean esos cuentos que la glándula pineal se calcifica. Si la glándula pineal está rodeada de cristales, es un rollazo, no vamos a entrar en eso en este momento. Está rodeada de cristales y por eso es que dicen, ay la glándula pineal se cristaliza y no sé qué y no sé cuánto. La glándula pineal ahí está y de cada uno de nosotros va a depender activarla o no activarla. No se necesita consumir ninguna sustancia psicodélica, psicoactiva, alucinógena para activar la glándula pineal. Claro que no. Simplemente con que hagamos nuestro trabajo de meditación, de respiración, es muy importante. Hay trabajos de respiración que son para activar la glándula pineal, tomar el sol, hacer todo eso que me va a mantener en una vibración más elevada. Irnos quitando los parásitos y las larvas energéticas porque sí, cuando estamos viviendo en el primero, segundo y tercer chakra en el bajo astral, pues es común que se nos peguen larvas, parásitos energéticos y que alimentemos a estos parásitos que se alimentan de energía negativa. Conforme vamos haciendo cambios y mi alimentación es más limpia, mi energía es más limpia porque cuido todo lo que consumo, pero cuido todo lo que consumo con respecto a todo, cuido lo que veo, cuido lo que escucho, cuido lo que siento, cuido lo que pienso, cuido de quien me rodeo, mantengo mi energía limpia y elevada. Entonces se va a expandir el campo áurico y vamos a ir desbloqueando las energías para subir al cuarto, quinto y sexto chakra y ahí viene la magia, ahí viene ese despertar, ahí viene la percepción, la intuición, la sensibilidad, donde voy a poder conectar con energías más sutiles que me van a ayudar en mi progreso, en mi ascensión, en el despertar. En el día a día vivimos muchísimas cosas y en un mismo día podemos bajar al bajo astral y luego volver a subir al alto astral, pero vamos a mantenernos en el alto astral, hacer nuestro trabajo de higiene espiritual, detox espiritual, purificación espiritual y así la glándula pineal va a revivir. Sin importar la edad que tengamos, podemos activar nuestra glándula pineal, podemos despertar nuestro tercer ojo, porque es parte de nosotros. Obviamente si activamos la glándula pineal ya en los 50, 60 o 70 años, no es una regla, pero no va a ser lo mismo que si desde la adolescencia o más chiquitos activamos la glándula pineal. Mi despertar no fue tan joven como me hubiese gustado, porque tuve muchos bloqueos, porque la familia donde vine a encarnar, vine a nacer, a crecer, estaba muy cerrada de estos conocimientos, pero siempre como que estuvo eso ahí latente hasta que ya lo desarrollé, pero si tuve muchos bloqueos y esos bloqueos me llevaban al sufrimiento, como que mi alma me decía adelante, haz esto, haz el otro, haz aquello, pero el que dirán, los juicios externos, los prejuicios, las descalificaciones familiares me detenían y eso me conducía al sufrimiento y a estar más bloqueada. Hasta que ya agarré fuerza y valor y entré en la práctica del yoga y me adentré, fue cuando ya empecé a ser más constante con mis prácticas y con todo lo que implica elevar la energía, estar en un alto astral, liberarnos de esas energías densas, parásitos, larvas, energéticos, miasmas energéticos que ya hemos platicado aquí en el canal, hacer esos pequeños cambios que nos van a llevar a grandes transformaciones. Entonces no se crean ese rollo, ese cuento que la glándula pineal se calcifica y queda inservible y nunca más la vas a poder utilizar o activar. Claro que no, simplemente tomemos conciencia, llevemos una disciplina para conectar con el alto astral y mantenernos lo más que se pueda en ese alto astral. Cuiden muchísimo su energía, les mando muchísimos besos, mucha paz, mucha luz, mucho amor, namasté, hasta la próxima.